Voy a teleportarme al centro de mando ¡Déjenme salir de aquí! ¡Qué diablos pasa aquí! ¿Qué miedo es ese? ¡Ya no soporto! ¿Qué? ¿Escuchaste? ¿Escuchar qué? ¿Hola? ¿Mamá? Ya, olvídalo Bien, aquí voy ¡Ya basta! ¡Sácame de aquí! ¿Alfa? ¡Sordon! Deben tener una buena razón para desaparecer así Pero los necesitamos Tal vez tuvieron una baja de energía y se fueron Probaré con el código de acceso Probaré con el código de acceso ¿Qué tal? Alfa, yo probaré el programa del capacitador de fase ¡Listo! La secuencia está en línea y funciona correctamente. Ahora iniciaré el convertidor. ¡Cuidado! Un error mínimo en el flujo de energía podría resultar un desastre. ¡Tito, Argonz! No puede ser. ¡Inicia ahora! ¿Vas en un nuevo Ranger? ¡Inicia ahora!